¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Esta vez vamos a grabar un nuevo video para el canal, esta vez vamos a jugar en la máquina de 5, 6, 7 pelotas amigos, sí, aunque no le guste a algunos, vamos a jugar en esta máquina ya que me acomodo mucho y por lo regular está regalando muchas banderas amigos. Vamos a ver amigos, esta vez no voy a mandar saludos ya que pues no me encuentro con internet esta vez para poder mandar los saludos y checar ahí en los comentarios los que han pedido saludos ahorita amigos. Vamos a apostar 200 pesos, vamos a ver cómo nos va y vamos a llevar a cabo juegos por 3, deseenme mucha suerte amigos, recuerda que con tu like y tu suscripción apoyas este canal a que sigamos subiendo contenido mínimo un video diario amigos. Sí, así como lo escuchan, en este canal mínimo se sube un video diario amigos. Vamos a ver amigos cómo nos va el día de hoy, vamos a ver cuántas banderitas está dando. Y al parecer no nos dio en este primer juego amigos, pero vamos a darle, no nos aguitamos amigos. Cayó la 9. Perfecto, vamos a ver si podemos armar los números. El chiste es ganar amigos, no importa si son premios pequeños, pero el chiste es ir ganando amigos. A huevo, cayó la 3 amigos. Cayó la 5. Vamos a comprarla amigos, vamos a tratar de mandarla hasta allá, hasta la 1. Y tratar de llevarnos este premio, de hecho ya aseguramos números. No puede ser que cayó la 2 amigos, vamos a comprarla y ya no nos queda de otra. Vamos a ver si hay un premio. No puede ser amigos, se viene a meterla a 10. Parece ser una de esas máquinas arregladas que prácticamente empieza a jalar las pelotas. Vamos a cobrar el dinero amigos. Vamos con el siguiente juego amigos. Amigos vayan haciendo las cuentas y escríbanlo ahí en los comentarios. Y claro que sí, escriban si ganamos o perdimos esta vez. Ya que no todo el tiempo se puede ganar amigos. Tuve una racha, a lo mejor sí buena, pero esta vez vamos a ver si seguimos con esa racha amigos. No nos voy a regalar nada amigos, pero me regaló el número 3 y 8. El número 2. Lo único malo en estas máquinas de 5 o 6 o 7 pelotas amigos, que si no te regalan ninguna banderita, pues prácticamente tienes que hacer un juego perfecto para poder ganarles. Por lo menos se puede meter ahí en la bono. No puede ser la jala hasta la 3 amigos. Vámonos con el siguiente juego. Quedó algo chichoso amigos, quedó una X. Vámonos con el siguiente juego. De hecho también he armado juegos extraños amigos, donde forma un 7, donde se forma un 8, con las 7 pelotitas, etc. Ahora ya nos regaló 4 banderitas amigos, y pues también nos regaló una bandera grande en México. Vamos a mandarla aquí que edita en las 5 y las 6 a ver cuál se mete amigos. No mames, vieron cómo la jaló, pero ya ni modo. Si no sirve porque de hecho nos sirvió para Estados Unidos y México. Vamos a ver. Está bien ahí en las 5. Pues parece ser que va a ser a huevo amigos. Sería Estados Unidos. Vamos a ver si logramos meter todavía. Pues la 12, la verdad está tentador amigos. Pero la neta están abajo las banderas. Y mejor así no me arriesgo. Vamos cobrándolo los premios amigos. Ahí por allá también menciono una frase amigos, la de que suene amigos, en vez de que chille. Claro que sí, hay que ser un poquito ingeniosos. Esa es la frase que yo utilizo amigos. Vamos a ver qué nos regala de nuevo. A huevo nos voy a regalar 4 banderitas amigos, con luces. Vamos a ver cuál cae amigos. ¿Vieron hasta dónde la jaló amigos? Hasta la 14 y vaya, se fue a meter ahora sí a la 3. Son buenas, pero nos va a hacer comprar amigos. Buenísima esa 16. Ojalá se metiera esa 9 amigos. No, se la comió la 6 amigos. Hámonos con otro juego. También amigos, si conocen a algunos de sus amigos que les gustan ver máquinas pinball, por favor recomiendonos. Recuerden que entre más fresco el canal, claro que sí, vamos a subir más contenido continuo amigos. Vamos a ver. Era obvio que nos tenía que dar porque no nos ganó el juego anterior. Nos ganó el juego anterior amigos. No mames, se la está jalando mucho, pero bueno. Vamos a ver amigos, a ver que se puede armar. Ese 14, se vio muy descarado, pero... Vamos a seguirla amigos. Cayó la 11, bueno. La neta no es nada, es para el favor ese. Ese México, porque están hasta abajo. La 4, no, no nos sirve amigos. Vámonos con el siguiente juego. Recuerden que iniciamos con 200 pesos amigos. Ya no nos regaló banderitas, pero sí luces. No, 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 ya no las deja bajar, pero ni modo. Vamos a darle. Uy, yo pensé que iba a caer esta bónus amigos, pero ni modo. Vamos a darle todavía. No nos lo voy a regalar banderas amigos. ¿Quién sabe si no ya promocieron la máquina o algo así? O le llegaron a ganar un premio grande. Para que no esté dando continuamente. Voy a apagar y prender la máquina amigos, porque la neta... Pues anda un poquito ratera. Hay quienes dicen que no funciona, pero realmente sí funciona amigos. Es como si se reiniciara la máquina. Por eso es que, por ejemplo, en grandes negocios, si han ido a donde hay muchas máquinas, tú cuando quieres reiniciar la máquina o pagarle prenderla, de hecho ni se puede. Está desactivado el botón. Para que no la puedas apagar ni prender. Y también para mí no es adelantador. Si veo que no me regala banderitas, o por lo menos luces, pues las pelotas las aviento luego, luego. Porque prácticamente es un juego perdido amigos. Hay quienes dicen que desperdicio monedas. No amigos, porque realmente ya cuando voy por un premio grande, ahí se recuperan. De eso no hay bronca. Bueno, fue buenísima. Esas pelotitas que ya entraron amigos. Se clavó la 2, vamos a ver. Vamos a mandarla hasta ahí entre la 1 y la 2, a ver si la deja bajar. Vieron qué jalón, pero... Pues ni modo amigos, vamos a comprarla. No mames, ¿vieron ese pinche columpiazo hasta la 11? Vamos a comprarla amigos. No puede ser. ¿Vieron cómo se empezó a columpiar amigos? Nos prendió prácticamente todas. Vamos a agarrar las monedas que teníamos en la parte de abajo. Las que ya íbamos cobrando. Y vamos a apostarle más amigos, porque la neta... Vamos a apostarle por 5 amigos. De hecho se escucha ya en esta máquina. No como las que luego vas y le metes una moneda y se escuchan huecas. Esta máquina se escucha que sí ya ha ganado bastantito dinero. Vamos a darle amigos. Todavía traigo otros 100 pesitos. Quería jugarlo en otra máquina, pero... Si no se va a dejar esta máquina, le vamos a seguir dando. Se dio la 8, buenísima. Ahí se hubiera quedado esa bonos. A huevos. Buenísimas a 10 amigos. Cayó la 5 amigos. Hacenme mucha suerte, porque la neta está hasta abajo. Esperemos si caiga. Si no, la neta ya no la voy a comprar. No mames, cayó el bonos amigos. Ni modo. La neta no lo voy a comprar, porque está hasta abajo. Traigo otros 100 baritos. Aquí como pueden ver en pantalla. Y vamos a meterse los amigos. Porque le tenemos que dar batalla a esta máquina. Entonces en realidad estamos apostando... 300 baros amigos. A ver, son buenísimas esas banderas. A huevos. Se fue a clavar ahí en la 15. ¿Vieron amigos? Como si la hubiera comprado el chance y sí la ganábamos. Pero ya ni modos. Ay, se hubiera quedado ahí en la... Se hubiera quedado en la 5 amigos. Ah, mames, me lo está empezando a jalar amigos. Ya valió mi madre. Yo vea si cae algún turquía lo vamos a comprar amigos. Si no, la neta no. Porque la neta está muy dentro de la máquina como para comprárselas, pero... Luego las empieza a jalar. No, la neta no voy a comprar ese premio. Para poder ganar ese premio amigos. Vámonos con el siguiente juego para que se siga regalando. Igual por 5. La neta, esperemos si nos regale porque... Ya no pienso invertirle porque... Ya sería mucho por el día de hoy amigos. Ah, huevo, nos regaló. Nos regaló una argentina amigos y ya se había quedado la 9 y la 16. Vamos a ver. No mames, luego la 8 ya estaba en la cara. Se la comió hasta la 1, pero bueno. Pues lo bueno es que se salió porque... No amigos, pura porquería. Vamos con el siguiente juego. Por más que trate de aventarlas aquí amigos, de verdad que la máquina empieza a jalar. No por nada, también da 4 pelotitas esta máquina. Vamos a ver si nos beneficia ese 14 porque quedó. A huevo, esperemos si la prenda amigos. No amigos, pero... Pues ya se quedó. Vamos a mandarle hasta la 7 a ver qué podemos hacer amigos. A huevo, cayó la bonus. Vamos a ver. Vamos a buscarla ahí por la 2 si no cae la 7 amigos. No, la dejó bajar. Ni moros, hay que seguirla intentando allá amigos. Pensé que se iba a quedar en esa 12. Pensé que se iba a quedar en esa 12. No mames, amigos. Vamos a comprarla, que valga madre. Aunque nos la esté jalando muy feo, pero pues ya ni modo. pues ya ni pedo. Vamos a comprarla para, por lo menos en Inglaterra. no nos dejó hacer el México. Vamos a ver si lo voy a dejar bajar. No mames, amigos. No se pasó de lanzas tan maldita máquina. Ni modo. Vámonos con el último juego por 2 porque la neta ya no traigo, amigos. Aún así vamos a regresar al día de mañana amigos en caso de que nos gane este juego para poder seguir dándole porque la máquina la neta pues no se ha dejado. Y como para dejarla así de fácil y vengan a jugar en ella, pues no, amigos. ¿Vieron cómo la hasta la piensa, amigos? Prácticamente se ve así como las empieza a jalar. Amigos, bueno, hasta aquí despedimos el video, amigos. La neta vamos a ir a ver si conseguimos una dana y nos quedamos hoy mismo y grabamos otro video. O si no regresamos el día de mañana, amigos. Hasta aquí dejamos el video. Dejen su like.